Buenos días, señora presidenta, demás integrantes de la mesa directiva y colegas constituyentes. Buenos días a todas y todos quienes nos ven o escuchan a través de la transmisión. Tengo el honor y la responsabilidad de presentarme ante este pleno como convencional constituyente electo por el Distrito 5, esta vez por la región de Coquimbo, un territorio en el cual el 20 de octubre del año 2019, dos jóvenes, Romario Veloz y Kevin Gómez, perdieron su vida a manos de militares desplegados por el estado de emergencia, decretado ese día tras el estallido social y cuyos familiares siguen esperando hasta hoy por verdad, justicia y reparación. Mi nombre es Daniel Bravo Silva, abogado y profesor universitario de Derecho Civil, hijo de Cecilia Silva Tapia y de Ricardo Bravo Marchand, descendientes de obreros, empleados, costureras, dueños de casa, profesoras y trabajadores independientes. Nada nos fue regalado de la vida, en esta vida. No vengo de una familia privilegiada, ni tengo pitutos. Cada laburo ha sido resultado del esfuerzo personal y familiar, aprovechando las oportunidades que se presentaron. Pero no todas y todos tienen esa posibilidad. Muchas veces su contexto y su entorno no son propicios. Nací hace 39 años en la región estrella, llamada así por la claridad de sus cielos, cuna de un sinnúmero de poetas y del pisco chileno. Viví en una conocida población de la Serena, la Oscar Prager, y luego en Coquimbo. Nunca imaginé siquiera estar en este edificio, donde se decidieron cuestiones tan trascendentales como el inicio de la Guerra del Pacífico, la ocupación de la Araucanía, la ley de instrucción primera obligatoria, o la nacionalización de la gran minería del cobre. Mucho menos el partícipe directo del proceso que nos permitirá contar con una nueva Constitución. ¿Por qué estoy acá? Porque encarna un proyecto colectivo de independientes, de personas convencidas de la necesidad de cambiar las cosas, dejando el rol de meros espectadores, y conformado por quienes no queremos seguir consolidando un sistema que se basa en asegurar el éxito de una élite, dejándonos a los demás a la deriva. Donde haya un error que enmendar, enmiendalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que parte a la piedra del camino, nos enseñaba Gabriela Mistral. Sabemos que la élite puso la cancha y las reglas, pero fuimos capaces de poner jugadoras y jugadores. Aquí, por primera vez, tenemos la posibilidad de elaborar colectivo y democráticamente nuestra Constitución y acordar qué Chile queremos construir, no sólo para hoy, sino para las generaciones venideras, haciendo los cambios que sean necesarios. Agradezco a quienes han depositado su confianza en mí para traer a este espacio sus anhelos y esperanzas. Lo que he hecho, hago y seguiré haciendo en esta convención no es por interés personal, sino pensando siempre en las y los habitantes de las 15 comunas de la región de Coquimbo. Una región integrante del antiguo norte del país, el llamado hoy Norte Chico, junto a la hermana región de Atacama. Una zona en la cual, hace más de 160 años, se gestó el mayor esfuerzo descentralizador del país, pero que terminó siendo aplastado por las armas del ejército enviado desde Santiago, que había sido previamente derrotado en los loros. El centralismo se nos impuso por las armas una y otra vez durante los siglos XIX y XX. Pero en este siglo XXI, en esta década, tenemos la enorme oportunidad de desprendernos del modelo y la mirada centralista instalada también en cada una de nosotras y nosotros, criados y formados en una estructura vertical de poder y su misión que sabemos pertenece al Chile del pasado. Hoy tenemos la posibilidad de concretar propuestas como aquellas de la Revolución Constituyente y que no suframos una traición, un sabotaje, como aquel que se vivió en el campo de batalla en Cerro Grande en 1859. Les invito a que construyamos un Estado efectivamente descentralizado, con base en la autonomía territorial, política, administrativa, legislativa, económica y tributaria, fortaleciendo las estructuras de gobierno por territorios, con comunas y regiones autónomas, dentro de un Estado regional. Lo anterior por la descentralización contribuye al fortalecimiento de la democracia, a combatir la desigualdad y a la calidad y pertinencia de las decisiones. En consecuencia, debe ser y constituir una política permanente del Estado. Ha de configurarse sobre la base de varios niveles gubernativos, nacional, regional y local, y sustentarse los principios de progresividad, de equilibrio entre el poder del gobierno central y los gobiernos regionales, sin más delegados presidenciales, y en el de solidaridad entre regiones para una distribución proporcional y equitativa de los recursos. Chile debe ser un Estado plurinacional, solidario, donde los derechos sociales no solo sean reconocidos, sino que protegidos y garantizados a todas las personas, ecocéntrico y con una democracia participativa, donde la ciudadanía tome un rol protagónico, en la toma de las decisiones a nivel nacional, regional y local, a través de mecanismos tales como plebiscitos periódicos, la revocación del mandato de autoridades electas y la iniciativa popular de ley. En la misma línea, el sistema de gobierno debe garantizar el equilibrio entre los distintos poderes que lo componen, por lo cual ha de establecerse un régimen semipresidencial en reemplazo del hiperpresidencialismo actual. El Congreso, a su vez, debe estar integrado considerando una justa representación de las regiones y de la población, adoptando una estructura bicameral asimétrica, con una cámara alta con funciones acotadas que representa a las regiones. Ahora bien, para garantizar el acceso a los mecanismos de protección de los derechos y asegurar una tutela jurisdiccional efectiva, como también la independencia e imparcialidad de los tribunales y el debido proceso, debemos establecer un sistema de justicia plenamente autónomo, integrado con jueces profesionales, organizados no jerárquicamente, sino funcionalmente, con derecho a defensa letrada calificada, proporcionada por el Estado mediante un servicio público, robusto y de calidad, y un gobierno del Poder Judicial separado de la función jurisdiccional y con mecanismos de designación de sus integrantes que sean verdaderamente públicos, transparentes, participativos y con criterios de competencia profesional. Por último, y no menos importante, debemos avanzar decididamente en la protección de la infancia y de la adolescencia, pues como decía Gabriela Mistral, el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Con estos y otros tantos elementos podremos construir entonces un nuevo norte para Chile, más justo y solidario. Muchas gracias.